Hoy, 30 de diciembre del 2022, desde la Corporación Ambiental y Comunitaria del Barrio Calima, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a toda la comunidad del barrio que ha apoyado los procesos e iniciativas ambientales que hemos desarrollado a lo largo de este año 2022. Queremos o esperamos poder seguir contando con el apoyo de todos ustedes para el nuevo año y poder seguir avanzando con estos procesos ambientales que nos ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y garantizar vida a las generaciones futuras. Ya saben, seguimos con el proyecto de la huerta madre, el semillero, la biofábrica, ahora el nuevo proceso de la lombricultura y el proceso de la ruta selectiva o de reciclaje, que ya saben, se hace los días lunes y jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La Corporación Ambiental y Comunitaria del Barrio Calima les desea a todos un feliz año.